¿Por qué te sacan de la carrera como juez? Actualmente yo no soy juez destituido, soy juez suspendido. Estoy suspendido por una medida cautelar dictada en noviembre del año 2018 a raíz de haber dado un habeas corpus a un comunero del distrito de Guayao por cuanto esta persona había sido procesada por 20 años por un presunto delito de violación. Entonces sacuve a mi despacho con habeas corpus alegando el plazo razonable de un proceso penal. El proceso penal peruano y a nivel latinoamericano ha sido la duración de este proceso está establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no debe sobrepasar los 10 años. Y este señor estaba procesado 20 años y tenía dos absoluciones. Entonces acude, le declaro fundado el habeas corpus y ordeno su libertad. Su ciudadano acusado por violación llega al poder judicial, no se resuelve el asunto en 20 años y te dice señor ya pasó tanto tiempo por favor pues déjenme ya de perseguir. A mi despacho interpone un habeas corpus y le declaro fundado el habeas corpus. ¿Quién te saca de la carrera a partir de este? ¿Argumentando qué? Justamente este señor me propone mi destitución y me ve... ¿Pero por qué? ¿Diciendo qué? Que no, que se vea vulnerado de que alegaba de que yo había sido entrometido porque ese proceso penal todavía continuaba, debe haber una sentencia contra ese señor por lo tanto el habeas corpus no tendría que haberse dictado por mi despacho. De jueces superiores que tú tienes que obedecerles todo el criterio que ellos imponen como juez de primera instancia tienes que tú seguir esa corriente y decirles ¿Sabes qué? No puedo, entonces estoy relegando mi independencia y parcialidad a raíz de esta observación que hace un juez superior. Entonces ese fue el tema de que efectivamente me cuestionaron de que yo no tendría que haber declarado ese habeas corpus porque ya había un criterio de los jueces superiores.